Oye, pues, una triste noticia de este fin de semana es la muerte del marido de Verónica Gallardo. Verónica Gallardo, conductora de espectáculos, conductora que, fíjate que además, bueno, conmigo siempre ha sido una tipaza, la verdad, ¿eh? Así siempre te pasa desde que nos tocó trabajar juntos. Ah, pues también con Carmen Salinas en un programa siempre ha sido ha sido este linda y pues lamentamos mucho. Yo ya le mandé un mensaje a través de redes sociales. Lamentamos muchísimo la muerte de Robert Alexander, que era el gringo. Así le llamaban al esposo de Verónica Gallardo, porque además él fue conductor de televisión durante muchos años, como más de 10. Fue conductor de un programa que era gringo en México y Robert se la pasaba viajando por todo el país y pues probando la gastronomía de México, visitando los lugares más emblemáticos. Ese programa se transmitió por unicable, te digo, muchos años y presentando la cultura. Pues sí, este fin de semana de manera sorpresiva, porque por los mensajes que ha escrito Verónica Gallardo, Robert no estaba enfermo, aparentemente no, o sea, no estaba en una agonía, no fue al hospital, o sea, no fue al hospital así de meses ni nada por el estilo. Entonces, por eso es que ella dice que fue rápida y repentina la despedida. Le dice que fue muy feliz con él, que lo amó y que siempre lo amará. Fue lo que escribió Verónica Gallardo. Hay una historia ahí peculiar de ellos dos. Yo los vi en entrevistas platicando cómo se conocieron. Verónica, en aquel momento, pues ya pensaba que ya era para vestir santos, como dicen en México, ¿no? O sea, que ya no se iba a casar. Ya estaba, este, ya no era una jovencita. Y tampoco fue su primer matrimonio. Sí, exacto. Entonces ya no era una jovencita y todo. Y entonces ella le dice a este, a Giovannita, este, que si se va a casar, que si no sé qué. Y Giovannita la ayudó ahí, le hizo un ritual y creo. Y mira, terminó casándose. Te acuerdas que hasta contó que una Navidad había vestido el árbol de novia. Una Navidad vistió un árbol completamente de novia, con todo y zapatos y todo, y que se casa ese año. Ese año que puso ella un árbol de Navidad adornado como vestido de novia, ella se casó. conoció al gringo como por ahí de marzo y para septiembre ya estaba casada. Órale. Le funcionó muchísimo el ritual. Poner el vestido de novia es. O sea, vestir al árbol de Navidad en lugar de decorarlo con las esferas y como normalmente, vestirlo como si fuera un vestido de novia.